Y bueno, cambiando de tema, les informamos del sensible fallecimiento del intérprete y actor mexicano Alfonso Iturralde. Consolidó una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Recordamos su trabajo en telenovelas como La Fuerza del Destino, Marimar y Rebelde. Muere Alfonso Iturralde. Las Asociaciones Nacionales de Actores y de Intérpretes se lamentan el fallecimiento de Alfonso. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, así que descansen en paz. Se puede leer este mensaje que compartieron en redes sociales. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete Alfonso Iturralde, con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Así que, pues ya, obviamente recordado en muchas telenovelas, un gran trabajo, una gran trayectoria aquí en nuestra casa Televisa. Lo hemos visto en muchas participaciones, como decían también... Yo trabajé con él, yo trabajé con él, sí, yo trabajé con él en dos novelas. Gran tipo, como dicen, intérprete, además gran compañero, fíjate, era muy buen compañero el buen Iturralde. Muy talentoso, muy buen actor. Exactamente. Híjole, qué mal onda. Le deseamos a sus familiares y amigos, pues nuestras más sentidas condolencias de parte de todo el Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. También dieron este mensaje. Pues le mandamos un abrazo a toda su familia y pronta resignación. Su primera esposa, Rosalba Brambila, Alexander, publicó en redes una despedida en la que le agradeció por sus hijas. Hola, buenos días. Hoy te quiero compartir que anoche falleció Alfonso Iturralde y quiero agradecer a nuestro padre por su vida y por las maravillosas hijas que me dio a través de él. Y pues oró al señor por toda la familia Iturralde de Ávila, que él los llene de su paz y los bendiga, igual que a todos nosotros. Pues ahí está, le mandamos. Sí, hombre, nuestras condolencias para amigos, familiares y compañeros del, de nuestro compañero, de mi compañero, de compañero de todos los actores. Es que me acuerdo mucho de él. Sí, cómo no, pues es que sí. Hacía personajes, él era muy característico, hacía personajes característicos y era soporting cast porque era como era muy buen actor. Sí, siempre tenía papeles de buena, ¿no? Siempre, casi siempre, ¿no? Pero aparte era compositor, te digo que muy sensible pérdida, la verdad es que lo sentimos mucho. Pues bueno, ahí está la lamentable noticia.